In Your Face te habla de series, te enseña a preparar un trago. También cubrimos los ojos del momento y te presentamos música nueva. In Your Face te habla de las tendencias en las redes sociales y todos los días, todo el rock del mundo. Todo en un minuto. In Your Face, lo que se ve en las redes sociales. Encontrarnos en YouTube, Facebook, Google Maps, Twitter e Instagram. Esto es In Your Face.